El señor Venegas ya lo ha dicho antes, miren la noticia, los militares españoles en el Líbano en vilo tras las palabras de Robles sobre el genocidio de Israel. ¿Cómo es posible que la ministra de defensa española diga que un país aliado como es Israel está cometiendo un genocidio? Cuando no lo está cometiendo. Porque lo que hace jamás directamente no es que se pone al frente a luchar contra los israelíes, no, no. Es que pone a las mujeres y a los niños delante como escudos humanos, que es lo que hay que contar. Y lo que hay que contar que un hospital o un colegio, cuando están utilizando ese colegio para ocultar armas y como base para los terroristas de jamás, la ley internacional le quita toda su protección y se convierte en un objetivo legítimo militar. Y esto es lo que hace esta gentuza, a ver si se entera, no se dejen engañar. Cuando saca la televisión española una y mil veces diciendo que están cometiendo, es mentira. El único genocidio que se ha cometido es el de los comunistas que han matado más de 150 millones de personas. O el del Partido Comunista a los musulmanes en China. Eso sí que es un genocidio demostrado. O en Gaza. Pero no es un genocidio lo que está haciendo Israel. Israel está haciendo militares justificadas por el derecho, acciones militares justificadas por el derecho internacional. En ningún momento, o sea, un hospital cuando ahí están los terroristas de jamás, digamos, guardan las armas y se convierte en una base militar, por muy hospital que sea, deja de tener su protección. Es un objetivo legítimo. Es un objetivo legítimo. Pero el problema es que, además, la propia comunicación, y esto ha sido así, lo que pasa es que esto es una guerra manejada por personas, los llamo personas, yo no sé, alimañas, que son los de jamás que, evidentemente, les importa, lo que menos les importa son los suyos propios. No son suyos. Ya he explicado cómo viven a costa de ellos a cuerpo de rey, cómo cuando hay tiros se van al horrisor a vivir como marqueses y cómo los colocan de escudos humanos. Debajo de los colegios hay túneles, incluso, a municionamiento de los terroristas, de los hospitales. Todo es una trampa. Esto ha ocurrido una y mil veces. Esto ha ocurrido incluso en la guerra de Afganistán, cuando aquel hospital supuestamente humanitario fue atacado por norteamericanos porque resulta que había una connivencia entre los que estaban operando ahí y los talibanes, y aquello era un reducto poco menos que de municiones. Entonces, esto es importante. La guerra es una calamidad. Es un desastre. Es la última solución. Y siempre es una calamidad. Pero cuando se produce, y de forma legítima, hay que saber que la gente va a morir porque la guerra, desgraciadamente, es así. Pero lo que no se puede hacer es dando esa carga moral, utilizar esa carga moral que nos afecta tanto y que nos asusta tanto, no distinguir la verdad de la mentira. Hay que distinguir siempre la verdad. Y la verdad es que Israel no es un estado genocida. Y que paralizar la palabra genocidio como negacionismo, como hace la izquierda, ya está bien, es una vergüenza y una inmoralidad. Es una guerra con daños colaterales abundantes, por culpa, sobre todo, de quien la ha iniciado. Porque Israel intenta, cuando un objetivo es legítimo, advertir en la zona adyacente a todas las personas de bien que anden por allí que va a haber un ataque. Si los demás, los propios de Jamás, no les dejan salir del perímetro o los acorralan para convertirlos en carne de cañón, no es una cosa pedir cuantas a Israel, sino a estos. Jamás.